El docente universitario debe de conocer y reflexionar que el estudiante de hoy aprende de una manera diferente y por tanto cuando existe tecnología que podemos utilizar en el aula tenemos que ver la oportunidad de poder educar en el uso adecuado de esas tecnologías por ejemplo tenemos que ser conscientes a orientar al estudiante que participar de la web y es una oportunidad de crear adecuadamente nuestra identidad digital también es una oportunidad para poder hacer nuestra red de contactos del mismo modo es un espacio donde vamos a poder publicar nuestros contenidos hacer que otras personas puedan difundir o conocer lo que vamos realizando durante la vida universitaria y finalmente las tecnologías pueden estar inmersas para el desarrollo de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje A continuación voy a explicar a través de una metáfora el uso que nos proveen las redes sociales a través de un término denominado salud digital En Inglaterra hay una empresa llamada Prenzon que ha diseñado algunas cervezas con los logotipos de las marcas más importantes en el mundo Para esto vamos a analizar a Facebook en similitud a Faithbrew y vamos a conocer cuáles son los beneficios, las indicaciones y las contraindicaciones que se presentan en esta red social Los beneficios que se ofrecen son difundir la marca personal como estudiante o profesional crear tu red de contactos y amistades promocionar productos y servicios profesionales utilizarlo como medio alternativo de comunicación e información y además es ideal para cubrir necesidades psíquicas matar el aburrimiento y procrastinar enterarse de la vida de otras personas y realizar otras actividades como joven línea ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ciberdependencia y que además las empresas rastrean tu perfil en Facebook antes de contratarte otros peligros como la nomofobia fubing, fomo, estoquear, selfitis, cyberbullying o una vida irreal Vamos a analizar a Largering en similitud a Linkedin ¿Cuáles serían las indicaciones? Registrar nuestra hoja de vida difundir la marca personal como estudiantes o profesionales crear una red de contactos profesionales promocionar productos y servicios profesionales y encontrar contratos laborales Es ideal para cubrir necesidades psíquicas a través de la difusión de nuestra hoja de vida conocer las hojas de vida de nuestra competencia y las contraindicaciones serían que las empresas rastrean los perfiles de Linkedin y de otras redes sociales antes de contratar a un trabajador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!